Sí, como usted dice, desde el área se sigue brindando toda la información con respecto a lo que va a ser, todo lo que tiene que ver con el tema de los clubes en estos casos para el llamado de asamblea. En caso particular, por ejemplo, para el día 30, hoy justamente está llegando desde Catamarca una notificación para el Club Boulevard Norte, para que celebren su asamblea el día 30. Así que de esta forma vamos a tratar de cumplimentar con lo que quedaba ya, lo que había presentado en este caso el Club Boulevard Norte. Una comisión normalizadora, justamente hoy se los va a notificar a los normalizadores o de caso contrario hasta el día de mañana, de esta autorización para que hagan normalmente su asamblea ordinaria. Con respecto a los demás clubes, lo están haciendo, se están informando, están tratando de cumplimentar con todos los requisitos como para que de esa forma estén al día. ¿Son muchos todavía los que restan ponerse al día? Sí, son varios, la verdad que son varios. Y hay algunos que están pidiendo extraordinaria para el cambio de estatuto societario, en realidad. ¿Por qué? Porque los estatutos no están actualizados. Hay, por ejemplo, desde el año 1958 en adelante. Y ya son obsoletos en estos casos para estos tiempos. Entonces desde la delegación se está asesorando y a su vez se está entregando, en este caso en un pendrive, si en caso lleva, se les entrega el formato oficial de acuerdo al último código civil y de esa forma pueden ir haciendo la reforma del estatuto para que después presenten el proyecto de estatuto nuevo y en posterior una extraordinaria. De esa forma para ponerse al cierre del ejercicio. Generalmente todos los clubes estaban con el cierre del ejercicio entre agosto, octubre, septiembre. Ahora no, con el nuevo estatuto comenzaría el inicio del ejercicio el primero de enero y terminaría en el 31 de diciembre como corresponde, como se lo tendría que haber hecho desde el principio. Bueno, ¿cuál es la fecha que está manejando el Club Boulevard Norte para la Asamblea? En el caso del Club Boulevard Norte está para el día 30, ¿sí? El día 30 de este mes convocarían a Asamblea General Ordinaria. En el caso de AFI todavía está con una comisión normalizadora, ¿sí? Ellos están ya notificados verbalmente desde la delegación para que celebren el día 10 de mayo la Asamblea. Pero aún en este momento no hemos recibido ninguna documentación de la institución como para que ellos puedan comenzar el llamado a Asamblea o puedan realizar el llamado a Asamblea. Si bien es cierto, está con una comisión normalizadora. En caso de la Asociación Santa Mariana de Jubilados y Pensionados, la próxima semana reciben la resolución de una comisión normalizadora. Lo que sí se está observando es que bastantes instituciones están pidiendo comisión normalizadora por una cuestión de que ya han pasado 7 u 8 años que no han convocado a Asamblea y que obviamente tienen que tener una rendición de cuenta mediante el estado jurídico contable que la institución requiere. ¿Existe una sanción en esos casos cuando hay tanta demora? Sí, en este caso generalmente siempre se les pide, se les sugiere a las instituciones una comisión normalizadora. ¿Para qué? Para que de esta forma vean el estado jurídico contable de la institución. Hay muchas veces que las comisiones elegidas por Asamblea General o Ordinaria no concluyen o dejan pasar los tiempos, dejan de no hacer los balances, que es lo primordial, obviamente la rendición de cuenta, y eso es como que se van acumulando. Llega un determinado tiempo donde personería jurídica, si pasa a 10 años que no hayan convocado, pasa todo a archivo. Después es difícil, difícil desde Catamarca o desde acá, en este caso desde Santa María, pedir toda la documentación, volver a armar todo lo que es un expediente. ¿Para qué? Para que el número de personería jurídica o en este caso el decreto de personería jurídica no decaiga o no vaya directamente a archivo y esa institución quede sin personería jurídica. Si no, después tienen que volverlo a realizar al trámite, precalificación, otorgamiento, decreto y posterior entrega de libros. Son cuatro pasos. O sea, por eso se les está pidiendo, se está visitando a las instituciones, en caso particular nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Charlamos con los integrantes de las comisiones que ya van por los 8 o 9 años, de que traten de hacer los balances o que traten en este caso de pedir una comisión normalizadora o de caso contrario, que convoquen la ordinaria. Por ahí, si bien es cierto, el trabajo que hace la delegación no es ingerir dentro de lo que es la vida institucional, en este caso de todas las instituciones o de las ONG, sino simplemente llamarlos a la reflexión. ¿Por qué? Porque tener el número de personería jurídica y el decreto de personería jurídica es importante. ¿Por qué? Porque recibe esa asociación que es sin fines de lucro, recibe una colaboración, una ayuda, que en posterior, obviamente, también la tienen que declarar, mediante declaración jurada y una rendición de cuentos.